La idea de que hay alimentos que queman grasa es muy común. En tu revista favorita en la sección Te Vigorízate, te aclaramos que no existen alimentos mágicos que te derritan la grasa corporal de manera instantánea, aunque sí existen algunos que te pueden ayudar. Te explico. Hay algunos alimentos que por su composición aceleran el metabolismo y reducen el almacenamiento de la grasa en el cuerpo. Son ricos en fibra, proteínas y grasas saludables. Y esto hará que aumente la saciedad y reduzcan los antojos. Aquí te va la lista de 15 alimentos que son muy poderosos. Vinagre de manzana. Equilibra los niveles de azúcar en la sangre. Aceite de coco. Contiene grasas que metabolizan rápidamente para obtener mayor energía. Huevos. Controlan el apetito y estabilizan el azúcar en la sangre. Caldo de huesos. Controla el apetito y mejora el metabolismo. Pimienta cayena. Es un condimento que aumenta la termogénesis. Es decir, el proceso de producción de calor durante la digestión. Esto incrementa el gasto energético y favorece un metabolismo más rápido. Semillas de chía. Aumentan la saciedad y regulan la digestión. Carne de pollo y pavo. Ayudan a reducir la hormona del hambre llamada grelina. El kale, la coliflor y las coles de bruselas son bajas en calorías y altas en fibra. Ayudan a mantener la saciedad. Ghee. Mantequilla clarificada rica en ácidos grasos que se utiliza rápidamente como energía. Té verde matcha. Ayuda a aumentar la energía y el metabolismo. Yogurt y ketir. Proporcionan probióticos que mejoran la salud intestinal y la digestión ayudando a regular el apetito. Vegetales de hoja verde como acelgas o espinacas. Ricas en nutrientes y bajas en calorías ayudan a mejorar la saciedad y la digestión. Salmón y otros pescados grasos. Ricos en omega 3 y proteínas apoyan a la salud metabólica. Uvas y frutos rojos. Mejoran la salud metabólica y reducen la inflamación. Chile jalapeño o habanero. Aumentan la termogénesis que ayuda a quemar más calorías. Recuerda que mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida activo son la base para mantener un peso saludable. Córrele por el nuevo número de tu revista TV Notas y checa más detalles para un estilo de vida saludable. Además, encuentra recetas deliciosas con ingredientes que aportan a tu salud. Que no se te pase a visitar nuestras redes sociales y el portal de tvnotas.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!